El Alcalde Junto al Pueblo 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 Pues ya en este momento debo manifestarles a la ciudadanía, principalmente a los hermanos Schuar de Santa Elena, de todo este sector, de Pachus, de Guanguis, de San Manuel, todo este sector que se van a beneficiar de esta obra tan importante en donde la base o la construcción va a ser en Santa Elena. Una obra muy grande, muy importante, que tiene un tinte turístico. Su diseño está elaborado tipo choza, así es que esto le irá dando alguna dirección también para ir fomentando el turismo en este tipo de infraestructuras. Esta obra quedará con todos los servicios para este sector, para seguir fomentando el deporte y la calidad de vida, obviamente, de nuestra ciudadanía, de nuestro cantón Langaritza. Santa Elena, un saludo y un abrazo al señor síndico, al señor presidente de la asociación, a todos sus moradores de este importante sector. Se lo merecían y así es que hemos planificado, estamos ya con el presupuesto y ya debo manifestarles que hemos entregado ya el anticipo al señor contratista. Así es que hoy, lunes, que iniciamos ya las labores en este año 2016, comenzaremos al trabajo ya operativo con la finalidad de comenzar a hacer la obra acá en Santa Elena. Esperamos ya en este mes de enero entonces comenzar este trabajo y de esta forma vamos a ir generando fuentes de trabajo para nuestra ciudadanía. Nuestra gente será la que haga nuestras propias obras, eso es lo que vamos a realizar, lo que estamos haciendo y lo que siempre estaremos cuidando en nuestra administración. Un saludo a Santa Elena ya en este mes de enero, espero que comenzar ya la construcción, ya vamos a coordinar con los señores dirigentes, con el señor contratista, con la finalidad de que esta obra se inicie inmediatamente en este mes de enero, toda vez que ya hemos entregado el anticipo. Gracias también al convenio que hemos celebrado con el señor prefecto, pues también están dando su aporte y de esta forma, mancomunadamente, como hemos venido trabajando en el 2015, esperamos seguir trabajando y seguir coordinando con el Consejo Provincial en el 2016 para hacer realidad las obras e irnos ayudando mutuamente de una u otra manera. Pues también con todas las instituciones, no solamente con el Consejo Provincial, con los diferentes ministerios de gobierno, con todos así hemos venido trabajando en el 2015, pues este 2016, de igual manera seguiremos coordinando y seguiremos trabajando por el bien de nuestro Cantón Nangariza, siempre pensando en el bien común. Usted escucha el informativo del gobierno cantonal de Nangariza, el alcalde junto al pueblo. Seguimos informando a través de este espacio informativo, los estudios también que se han realizado durante el año 2015, seguirán ese proceso para este año 2016 y algunos de esos estudios también se irán y haciendo realidad las obras, señor alcalde. Lamentablemente no hemos encontrado estudios realizados para nosotros poderlos ejecutar. Hemos iniciado desde los estudios, desde los proyectos, hemos venido trabajando todo un año corrido y pagando deudas que estuvieron adquiridas a la municipalidad, más de un millón y medio, y así hemos ido avanzando con la capacidad para poder atender también algunas necesidades. Sin embargo, ya ahora estamos avanzando, los estudios se irán cristalizando, se irán ejecutando. Hay muchos estudios de sistemas de agua que hemos planificado, hemos presupuestado en el año 2015, y hago conocer a todos los dirigentes, a toda la ciudadanía de las diferentes comunidades y barrios de nuestro cantón Nangariza, del Alto y del Bajo Nangariza, que estos estudios están debidamente justificados en el año 2015 y se ejecutarán en estos primeros meses del 2016. Así es que no se preocupen que todo está cargado para el 2015 como obras de arrastre, en algunos casos que están en procesos, ya incluso algunos hemos dado ya los anticipos, ya estarán haciendo los trabajos pertinentes y estarán entregando los estudios para también socializarlos en las diferentes comunidades. Ya los estudios, el anticipo para los estudios de la comunidad de Yayu, por ejemplo, está dado ya el contratista en estos días, pues luego de las vacaciones de Navidad, de Año Viejo, se entiende que todos estamos por ahí un poco preocupados con la familia, con los amigos, y luego de eso, pues ya ahora retomamos entonces hoy el día lunes las labores normales desde todos los sectores, todas las instituciones y todos mismos, pues entonces en estos días ya estarán haciendo los trabajos pertinentes en el campo y también en la parte técnica para poder hacer estos estudios. Y a estos estudios de los sistemas de agua que hemos venido planificando para todas las comunidades, hasta donde hemos avanzado en el 2015, pues vamos a lanzarlos en paquete para ejecutarlos a través del Banco del Estado, posiblemente a través de otra institución financiera y ejecutar estos estudios que estamos realizando y que vienen cargados desde el 2015. Lo que está presupuestado, al menos en presupuesto participativo en el 2016, eso no se tocará absolutamente nada. Quiero informar a la ciudadanía que todos estén tranquilos, lo que está cargado 2015, presupuestado del 2015, pues se hará con el presupuesto del 2015. Y lo que está proyectado ya para este año 2016, pues se hará con los recursos del 2016, a pesar que el 2016, pues nos va a golpear mucho la parte financiera, porque incluso debo hacer conocer a la ciudadanía que el presupuesto del 2016 ya se nos ha dispuesto desde el Ministerio de Finanzas, desde el gobierno, que tenemos que considerarlo con el 12% ya de recorte presupuestario. Eso significa, estimados compañeros, pues un golpe para la parte financiera, no vamos a tener esos recursos para poder atender. Sin embargo, eso no significa cruzarnos de brazos. Estaremos buscando otras instituciones, otros aliados estratégicos, estaremos coordinando con algunas otras instituciones y organismos con la finalidad de ir buscando los recursos, así como hemos hecho también la búsqueda de los recursos con la Embajada del Japón para hacer un puente importante en la quebrada de Chamic. Esta es la gestión de nuestra administración, de este alcalde, que siempre, todo el tiempo está preocupándose y estamos trabajando por el bien de nuestro cantón Langariza, sin descansar ni sábado ni domingo, de lunes a viernes, estamos dándole y en las noches trabajando siempre coordinadamente para sacar adelante el desarrollo de nuestro cantón Langariza, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir trabajando en el 2016 con la experiencia que hemos obtenido también, pues en este año vamos a seguir fortaleciendo el trabajo de gestión. Así es que, estimados ciudadanos de nuestro cantón Langariza, pues mantengan tranquilidad que lo que se ha presupuestado en presupuesto participativo y también de los recursos extras que podamos ir gestionando, vamos a seguirlo realizando. Muchos proyectos también se van a ejecutar ya en este año, pues esperamos que nos vaya muy bien y que podamos entregar con todo gusto, con todo amor a nuestra gente, a la gente de nuestro pueblo del cantón Langariza, las obras ejecutadas. Seguimos informando, amigos oyentes, a través del espacio informativo. Señor alcalde, importantes obras, como le hemos mencionado anteriormente, se viene también una obra muy anhelada de varios años por parte de los moladores del barrio Reina del Cisne, esta cancha de uso múltiple que también se estará haciendo esta obra en este año. Sí, esta es una de las obras también que están debidamente justificadas y comprometidas en el presupuesto 2015 y que en estos próximos días también ya se estará dando asimismo el anticipo y pues se estará iniciando la construcción de la cancha de uso múltiple para el barrio Reina del Cisne. Pues un saludo a los moradores. Vamos a tener el gusto de entregarles en este año 2016, pues esta cancha de uso múltiple para que también ahí sea un lugar más seguro en donde puedan con tranquilidad también realizar la programación, sus festividades de la Virgen del Cisne, que muy merecida se la tiene, a quienes somos devotos de la Virgen del Cisne, de la Cholonita. Así es que suerte y ya en este año tendrán toda la tranquilidad, al menos en el piso y que obviamente esta cancha va a quedar proyectada para que a futuro, a lo mejor el próximo año, se pueda hacer una gestión, se pueda hacer, quien sabe, un convenio con el Consejo Provincial o con cualquier otra institución para también proyectar una cubierta en esta cancha de uso múltiple que servirá para muchos eventos culturales, turísticos, deportivos, sociales, para el desarrollo de nuestro cantón Nangariza a través de este sector como es el barrio Reina del Cisne. Usted escucha el informativo del gobierno cantonal de Nangariza, el alcalde junto al pueblo. Seguimos informando en este espacio informativo, también dando a conocer a la ciudadanía, la consultoría que se viene realizando para la remodelación total del parque central. Señor alcalde, ¿cómo avanza con esta importante obra? Bueno, respecto a estas obras, en el 2015 hemos presupuestado los estudios y ya pues esto está en camino, hemos dado el anticipo a los consultores. En estos días también pues estarán haciendo llegar ya su primer borrador con la finalidad de hacer algunas sugerencias, algunas observaciones, de socializarlo y de ahí que se nos haga la entrega definitiva de estos estudios para la remodelación total e integral del parque central de Guaicimi, también que mucha falta lo hace y nos queda por delante pues buscar entonces los recursos, el financiamiento para poder hacer realidad esta remodelación del parque central. De igual manera estamos en el mismo camino, en el proceso de contratación para los estudios de un nuevo camal totalmente renovado, integrado, porque ya el camal que siempre ha estado utilizando en Guaicimi, pues no tiene las condiciones higiénicas ni técnicas, ni tampoco el lugar es el adecuado, porque nos han manifestado prácticamente de agrocalidad que debe estar por lo menos a dos kilómetros retirado de sector urbano de Guaicimi y esas condiciones no lo tiene. Por lo tanto, de una forma muy responsable, también ya hemos presupuestado los estudios en el 2015, están en proceso también de entregarnos estos estudios, estaremos socializando de igual manera y los realizaremos de acuerdo a las condiciones técnicas, a las condiciones higiénicas y de infraestructura que nos pide también la entidad pertinente, es decir, un retiro a dos kilómetros del sector urbano. Eso es lo que estamos también realizando y que pues van a ir en camino poco a poco haciendo este trabajo. Estamos proyectando también hacer la cubierta para las canchas del mercado municipal. Por fin los señores deportistas tendrán tranquilidad, porque ahora sí se va a hacer realidad en este año, la cubierta de las canchas en donde dejaremos las canchas con piso de tierra, así como las tienen ahora. De igual manera vamos a hacer una readecuación importante, como graderíos, como lugares específicos para que se utilicen en este sector y también un escenario para algunos eventos sociales, culturales, turísticos, deportivos. Ahí esperamos ya en el 2016, pues en este año, ya a lo mejor a mitad de año, realizar por ejemplo los domingos culturales, en donde tengamos que recibir con toda la tranquilidad, podamos recibir las mejores condiciones a la ciudadanía y también a quienes siempre están participando en los domingos culturales. Esto entre otras actividades que estamos realizando y que se harán realidad en el 2016. Señor alcalde, en otra actividad también sociocultural tradicional, el concurso de años viejos se realizó por motivo de fin de año con artistas, premios sorpresas, que se lo realizó este evento, premio a primero, segundo y tercer puesto. Es importante también dar a conocer a la ciudadanía que los recursos invertidos en estos eventos no salen recursos de la institución municipal, son de la autogestión, señor alcalde, y de compartir junto al pueblo nangaricense. Sí, qué bueno que estuvimos reunidos también para hacer el fin de año en nuestro cantón nangariza, en Guaycimi, de manera especial, pues también dentro de la municipalidad, pues se hizo algún momento evento de integración también con los compañeros, con los señores que hacemos la municipalidad, hemos estado integrados también el día jueves en la tarde, haciendo alguna actividad de fin de año, también hemos compartido algún año viejo, hemos estado también presentes ahí, y de esta forma, pues el jueves en la noche hicimos también realidad el evento por el fin de año, es decir, también el concurso de monigotes, en las cuales hicimos la invitación de manera general para que puedan participar los barrios, los clubes, para que puedan participar las jorgas o un grupo de amigos que se puedan reunir, o un grupo de familias o una familia que puedan realizar. Eso ya hemos hecho de una forma muy democrática y hemos invitado para que participen, así como lo hicimos también el año pasado en nuestro primer periodo de administración. ofrecimos al pueblo estar junto al pueblo, no dejar abandonando nuestro pueblo en estas festividades tradicionales e importantes para el desarrollo y la autoestima de nuestro cantón Angariza, y ahí hemos estado y aquí estaremos y seguiremos estando junto a nuestro pueblo, compartiendo estas festividades tradicionales, jamás abandonando a nuestro pueblo, sino estando junto a ustedes como estamos demostrando y como lo hemos hecho. Así es que, manifestarles pues también a todos los que participaron, muchas gracias a quienes estuvieron participando en el concurso de los monigotes, hemos realizado también todo el esfuerzo posible con la finalidad de incentivar tres premios a los participantes, asimismo hemos realizado una rifa en donde hubieron algunos premios también que pudimos también compartir, a la ciudadanía con la finalidad de dinamizar, también estuvieron presentes los artistas, nosotros siempre estamos comentando y motivando, apoyando a los artistas de nuestra localidad a medida de las posibilidades, y hemos estado ahí con un grupo importante como es Néctar Musical desde Santa Elena, un saludo a quienes conforman este grupo, un abrazo Santa Elena, pues estuvieron ahí presentes, y también a un amigo también de los geranios como es Guido Vera, que está saliendo también en su arte, qué bueno, un aplauso y un abrazo, felicitaciones, que vamos a seguir apoyando a medida de las posibilidades para que nuestra gente también esté en otros escenarios a nivel nacional, y por qué no decirlo, a nivel internacional. Y finalmente también estuvimos con un grupo importante femenino desde Cuenca, Candente, y de esta forma hemos estado haciendo este evento de integración de fin de año, gracias a todas las familias que a los cuantos años también vuelven a visitar a Nangariza, vuelven a visitar a Guaycimi, qué bueno, qué gusto volvernos a encontrar, algunos nos conocieron niños aún todavía, y ahora estamos ya en una edad madura y sirviendo a nuestro pueblo de la mejor manera. Gracias a todos los que nos visitaron también desde los otros cantones, desde Sentinela, de Sianzaza, de Loja, de todos los sectores que nos visitaron en este evento del fin de año, pues los invitamos para que también el próximo año nos visiten y estén junto a nosotros festejando esta fiesta tradicional. Uno de los mejores sonidos de la provincia, estuvimos aquí presentes, y de esta forma siempre estamos pensando en levantar la autoestima de nuestro cantón Nangariza. Esa es la idea. Manifestarles también a ustedes, como lo indicó Pablo, todos estos recursos no son del presupuesto de la municipalidad. Debo manifestarlo muy claramente, que es producto de la gestión de este alcalde, que siempre está preocupado por entregar lo mejor a nuestro pueblo, a este pueblo que me vio nacer, que me vio crecer y que me verá morir, y que siempre estaremos presentes aquí para aportar por nuestro cantón Nangariza. Pues todos estos recursos no han salido un solo centavo de la municipalidad. Eso debo manifestarlo a la ciudadanía, es a través de mi gestión, de la autogestión, me ha tocado cuántas veces poner la mano al bolsillo y sacar los recursos para entregarles este tipo de eventos, este tipo de programaciones que dignifica nuestro cantón Nangariza y que significa levantar la autoestima y mejorar el desarrollo para nuestro cantón Nangariza. Porque de aquí nos beneficiamos cuántos negocios, cuántos señores que tienen las tiendas, cuántas personas que ponen también sus bares, que ponen sus comidas, sus puestos, todos se benefician y para mí es un gusto, una gran satisfacción, pues de esta forma contribuir para que también vengan y tengan ingresos nuestros ciudadanos, nuestros hermanos de nuestro cantón Nangariza. Así es que estaremos también programando de la mejor manera pues para el próximo año y con todo gusto estaremos para seguir coordinando este tipo de acciones. Mi saludo y un abrazo a todos Nangariza, pues les deseo un feliz año 2016 a todas y todos. Que sea de dicha, de prosperidad, de felicidad, en cada uno de sus hogares, de sus familias principalmente y esperamos que Dios nos dé vida y salud para el próximo año estar junto a ustedes, junto al cantón Nangariza, sirviendo de la mejor manera para el desarrollo de este cantón. Señor alcalde, concluimos este espacio informativo, el primer informativo del año 2016, el alcalde junto al pueblo. Palabras finales, señor alcalde, y también hacer la invitación a la ciudadanía, ya que son los mejores veedores de las obras que se van a venir en estos próximos meses, señor alcalde. Como dijo usted, todo lo que se dice se cumple, señor alcalde, y es la muestra de algunas obras que se han venido concluyendo. Pero este año 2016 serán de muchas obras para el bien del cantón Nangariza. El 2016 será todo un éxito, vuelve la esperanza para nuestro cantón Nangariza. Se cristalizarán muchas obras, pues tendremos también la presencia de nueva maquinaria. Esperamos a fines de enero también ya contar con esta nueva maquinaria para seguir sirviendo y ayudando a todos sectores. De paso, quiero este momento también aprovechar para saludar a todos los finqueros de Surmi que están asentados en San Miguel de Chumbiriaza. Tenga la fe y la esperanza que nosotros no mentimos. Hemos comprometido los recursos, hemos comprometido el apoyo, la maquinaria para hacer vía convenio y hacer realidad, cristalizar esta obra de la vialidad como es llegar hasta San Miguel de Chumbiriaza. Así es que tranquilos, por ahí sabemos que hay siempre los pesimistas, los que nos quieren hacer quedar mal, que no van a ser, que ya se han ido las máquinas. Volvemos en esta semana, ya estamos coordinando con el Consejo Provincial para reiniciar los trabajos porque vamos a llegar hasta San Miguel de Chumbiriaza. Téngalo por seguro y tengan fe y confianza en nuestra administración. También en el campo deportivo, a los señores deportistas, debo manifestarles que este año 2016 haremos dos campeonatos en el año. Vamos a seguir apoyando, vamos a seguir retomando la escuelita de fútbol, de baloncesto. Tenemos un nuevo entrenador también ahora para este año. Así es que todo va a ir mejorando, las obras van a ir saliendo, los estudios también van a ir avanzando, concluyendo y la ejecución de las obras van a ir viniendo. Así es que los invito a toda la ciudadanía de nuestro Cantón Angariza a seguir trabajando, a seguir confiando en nuestro nuevo modelo de gestión de puertas abiertas, a que se unan para juntos ir avanzando por el desarrollo de nuestro Cantón Angariza. Estimados ciudadanos, muchísimas gracias, que tengan suerte todo este año, sigamos trabajando juntos, espero que sea todo de lo mejor para ustedes y en esta semana les deseo éxito también en sus trabajos, en sus labores cotidianas. Somos tu gente, somos tu desarrollo. Muy buenos días. Vamos a despedir este informativo, los esperamos el próximo día lunes para dar a conocer más de las informaciones, así que lo invitamos también a visitar nuestra página web, www.nangariza.gov.es y también en las redes sociales Facebook y Twitter. Con mucho gusto estamos para receptar sus comentarios. De nuestra parte será hasta la próxima semana. Muy buenos días. Hasta aquí, la presente emisión informativa de su programa, El Alcalde junto al Pueblo. Será hasta el próximo lunes. Somos tu gente, somos tu desarrollo. Administración 2014-2019. El Alcalde junto al Pueblo.